Música Pasado, me juro que no he estado Atento por la calle, mirando todos lados Suelto de hecho mierda, 14 horas al día No veo solución, no puedo dar salida Y mañana se la rodilla, puta mierda, la puta rutina No vale la pena poner el culo Y mañana se la rodilla, puta mierda, la puta rutina No vale la pena poner el culo Llevo a la parada, de ninguna parte No sonar de bien, es muy bien, es tarde Llego a mi casa, quiero desconectar Y a la edición, y a la edición Y para variar, la corona es fatal Y mañana se la rodilla, puta mierda, la puta rutina Para cuando subimos duros, no vale la pena poner el culo Y mañana se la rodilla, puta mierda, la puta rutina Para cuando subimos duros, no vale la pena poner el culo Trinidad, la planificación Para los niños, no puedo darLO Soninar, el despertador So היí, es muy tonto, lo he salido soso Sonar, qué casa has desonado No he derogado De nuevo vuelven el culo Redentó Y mañana es el otro día, puta mierda, la misma rutina Para cuando suyo culo, no vale la pena poner el culo Y mañana es el otro día, puta mierda, la misma rutina Para cuando suyo culo, no vale la pena poner el culo